Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Julián Musa y en este video estaremos dando respuesta a la pregunta ¿Qué deberías saber como cristiano acerca del yoga? En los tiempos que vivimos, el yoga se ha vuelto muy popular y es muy común ver en muchos gimnasios que se ofrezcan clases de yoga. Esta práctica está vinculada a la religión hindú y significa unión. Y su connotación es que la persona puede unirse plenamente a Brahma, el creador del universo, uno de los miles de dioses que tiene esta religión. El yoga que a menudo se usa como una forma de ejercicio en Occidente se deriva del Raya Yoga, que según el hinduismo es uno de los cuatro caminos para Brahma, o sea, para alcanzar la realidad última, por medio de preparar físicamente el cuerpo y la mente, para permitir la meditación profunda y la introspección a fin de superar el sufrimiento causado por los apegos materiales. Los máximos propulsores del yoga en la actualidad para persuadir a las personas suelen decir palabras como estas. Que el yoga no es una religión, sino que es un conocimiento, una disciplina, una experiencia que se adapta a las circunstancias, idiosincrasia y demanda de cada persona. Pero esto es una mentira que ellos mismos lo saben. O sea, ellos saben que lo que están diciendo es mentira, pero es una manera de persuadir y seguir ganando terreno y seguir vinculando a cada vez más personas a este tipo de práctica. La práctica del yoga se basa en la creencia de que el hombre y Dios son uno. Es una especie de autoadoración disfrazada de espiritualidad de alto nivel y es una búsqueda de conocer o encontrar a un Dios que no es el revelado por medio de la Biblia. Señores, esta práctica anula la cruz de Cristo, que es el único camino al Padre. ¿Qué nos dice a nosotros Juan 14 6? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Lo que está realmente detrás del yoga es la idolatría. Eso es lo que está realmente detrás de esta práctica. Y esto es un pecado condenado en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen y que es muy válida es la siguiente. ¿Qué tiene de malo? Que yo de vez en cuando utilice posiciones de yoga, pero para estiramiento, para ejercicio. Claro, 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 mi hermano, espérate, dejando por allá lo espiritual, lejísimo, allá, o sea, nada que ver con eso. Bueno, los ejercicios físicos son buenísimos y son importantes para la salud, no nada más para aquellos que son deportistas, sino para todos. Todos deberíamos estar en eso. Ahora bien, si esto te es ofertado como clases de yoga o el elemento yoga aparece en escena, evidentemente estamos hablando de una práctica espiritual. No nos engañemos con eso, que quienes inventaron ese asunto saben lo que hay detrás realmente. Y estamos hablando de prácticas espirituales que son contrarios a la palabra de Dios. Ya por eso, tenemos que estar claros de que es algo que no puede formar parte de la vida de nosotros como cristianos. Eso no puede formar parte de aquellas prácticas que yo adopto en mi vida. Hacer ejercicio físico, claro que sí, pero yoga es algo que tiene un entramado espiritual y que no se conforma a las enseñanzas de la palabra, sino que por el contrario, es condenado y es abominable en la palabra de Dios lo que está detrás de eso. Recordemos lo que nos dice Primera de Corintios 10, 31. Tengamos eso bien presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando vayamos a ejercitarnos, cuando vayamos a hacer nuestros estiramientos, que de hecho yo necesito hacer estiramiento antes de practicar cualquier deporte, porque si no, un dolor de espalda terrible. Pero nosotros tenemos que hacer eso sabiendo que aún en eso nosotros tenemos que darle gloria a Dios porque nuestra vida es del Señor. Entonces tengamos pendiente eso. Esto es algo que tú como creyente, que yo como cristiano, tenemos que saber, tenemos que tener muy claro para así no caer en prácticas que no agradan al Señor y que evidentemente son contrarias a su palabra. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y si este video te ha edificado, te ha dado orientación, te ha gustado, compártelo en tus redes sociales y compártelo con otros para que ellos también sean orientados bajo este tema. También te motivo a que actives la campana de notificaciones para que puedas recibir inmediatamente los próximos contenidos que estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. Para mí ha sido un gran placer y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.